Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este taller de Misiones del Congreso de Jóvenes de Cita con la Vida, que es un privilegio, es una honra ser parte de un evento tan importante que ha impactado a lo largo de muchísimos años a todas las generaciones en todo el continente latinoamericano y en el mundo. Y Misiones es uno de los pilares que tiene este Congreso, así que es una honra para mí. Quiero agradecer al Pastor Sergio Velar por la invitación, es un privilegio, nos conocemos en muchos años, estuvimos juntos en África, no le pude ofrecer un hotel con algunas estrellas importantes, pero sí le ofrecimos en África la oportunidad de estar a la vuelta de millones de estrellas, rodeado en el medio de un pueblo, durmiendo en una tienda. Sergio, gracias por tu corazón, por inspirarnos, por animarnos, gracias por tu vida. Gracias también a todo el equipo pastoral de Cita con la Vida, a todos los líderes, obreros que trabajan para que hoy esto sea una realidad. Así que es un gusto realmente poder llegar a tu casa, a la casa de un joven, hoy estamos online, poder llegar ahí también en vivo, realmente estar juntos para escuchar algo relacionado con Misiones. Este taller tiene el objetivo de ser algo diferente, traerte también la inspiración, poder ser algo de motivación, y también un ejemplo para que tú puedas tomar de hoy en adelante nuevas decisiones. Y espero que estés pronto y animado para hacerlas. ¿Ok? Cuento contigo, puedes envolverte en las plataformas que tiene este congreso, saludando, comentando. Así que vamos adelante, estoy muy ansioso de poder compartir lo que Dios puso en mi corazón para llegar a tu vida en este día. ¿Ok? ¿Estás listo? Bueno, vamos a eso. Mi nombre es Gabriel Díaz y estoy realmente en Portugal con mi familia, Laura. Juntos tenemos tres hijos fantásticos. Una joven que nació en Argentina, otro joven que nació aquí en Portugal, y una joven que está creciendo, lindísima, que nació en África. Así que tengo tres hijos de distintos continentes. Es como tener Naciones Unidas en casa. Así que, bueno, ha sido lindísima la aventura. Nunca imaginamos que Dios tenía grandes planos con nuestras vidas y que desde esta querida Nación Portugal nos inspira a hacer un puente para bendecir aún más el continente africano. Continente africano que vivimos y experimentamos a lo largo de 20 años, grandes proyectos. Muchos de ellos comenzamos con escuelas públicas, primarias, con cinco escuelas principales en lugares estratégicos, llegando a miles de niños. Y obviamente hoy tenemos 15 escuelas de lengua oficial portuguesa en ese amado país, uno de los más pobres del mundo, que es Guinea-Bissau. Y conseguimos, entre uno de los pueblos menos alcanzados, plantarnos con un propósito de poder ser sal y luz en ese lugar. Este pueblo son los Fulas, que representan más de 50 millones en todo el continente africano. Así que ellos son musulmanes y nos abrieron el corazón, poco a poco, realmente por lo que estamos construyendo entre ellos. Y me gustó porque a lo largo de todos estos años y todas estas escuelas ya tenemos universitarios, decenas de graduados en universidades en Portugal, en Rusia, China, Cuba, que son protocolos bilaterales que tiene este país. Así que desde ese lugar nunca imaginamos que podíamos influenciar a toda una generación. Hoy los jóvenes de ese lugar se reúnen cada vez que llegamos y nos plantamos para poder servirles. Y Dios nos ha encaminado en los últimos años a que esta tarea misionera se pueda ampliar también en todas las esferas del ser humano. Creo, y no tengo duda, que el Evangelio es desarrollo humano en todas sus formas, sociopolítico, sociocultural, y realmente es un beneficio cada vez que el Evangelio de Jesús llega a nuestras vidas. Esta transformación es real cuando ocupamos todas las esferas aún sociopolíticas. La influencia que tenemos, los dones y talentos que Dios nos dio son justamente para poder influenciar en distintas culturas donde estamos. Así que hemos desarrollado en el medio de todo este pueblo algunas actividades en el área del deporte, por ejemplo. Congregamos más de 500 jóvenes una vez por año en un torneo de juventud regional. Antes de empezar, compartimos con ellos el propósito por el cual estamos ahí. También les llevamos a ellos a poder conocer realmente lo que es trabajar en equipo, todo lo que el deporte obviamente trae. Y si en América Latina somos muy apasionados por el deporte, te puedes imaginar en África cómo son. Lo viven y todo puede salir muy bien o todo puede salir muy mal. Por eso es bueno remarcar los límites que puedan aprender realmente a trabajar en equipo, aprender a ganar y también aprender a aprender. Siempre les digo eso. A veces se gana y a veces se aprende. Porque todo lo que tenemos en la vida justamente son los beneficios. No hay lugar para perdedores en el reino de Dios. Hay lugar para grandes aprendices y vamos aprendiendo realmente todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Así que luego de eso también hemos podido tener la construcción en nuestro epicentro de una plataforma gigante del campo de fútbol para poder animar y continuar a lograr la igualdad de género. Tienen las niñas y los niños, los jóvenes y las mujeres. Pueden tener los mismos privilegios, los mismos desafíos juntos. Tienen los mismos desafíos en la educación, tienen los mismos desafíos en el deporte y realmente van ganando autoestima y levantamos a nuestras niñas y mujeres realmente sus cabezas. Así que es un privilegio poder estar en ese lugar. También tenemos capacitación en el área de la costura. Muchísima gente aprendiendo como una profesión. Y ahí vamos poco a poco desarrollando esa zona. También tenemos un área de salud pública primaria donde atendemos más de mil personas en cada viaje que realizamos. Así que todo se va componiendo, todo está creciendo. Y mi último viaje a Estados Unidos, que fue en diciembre del 2019, tuve el privilegio de participar en una cumbre en la sede de Naciones Unidas. En el centro de donde salen las mejores ideas para el mundo y también las mejores frustraciones y obstáculos para el mundo. Pero ahí estaba y me preguntaba, ¿qué estás haciendo aquí, Gabriel? Señor, ¿qué estoy haciendo aquí en el medio de algo donde me identifico? Estaba más o menos en la sede central, en una cumbre, en aquella sala emblemática. Ahí estaba representando un pueblo, nuestra ONG, y realmente sentí el desafío de poder abrazar los objetivos de desarrollo sustentable que tiene Naciones Unidas. Así que lo que Dios me dijo, estás aquí, Gabriel, para brillar. En el medio de todo este contexto, estás para brillar y para hacer de estos objetivos el desarrollo sustentable que nuestro mundo necesita. Así que me vine muy inspirado, un poco paralizado por la pandemia que tenemos a nivel global, este virus a nivel global. Pero ya este año, si Dios nos permite, estaremos nuevamente de camino en el medio del pueblo africano. Así que es un gozo poder ver cómo lo espiritual se asocia también a lo que es socioeconómico, como mencioné, cultural, sociopolítico. Porque Dios nos ha capacitado a todos en distintas esferas y cada uno tiene un propósito de parte de Dios. Así que siempre digo, la misión no es exclusiva para algunos, la misión es inclusiva y tú eres parte de este gran propósito de Dios. No tengo dudas de eso. En Santiago capítulo 2, 14, 17, fundamento lo que estoy diciendo con esta palabra. Hermanos míos, dice el verso 14 de Santiago capítulo 2. Me gusta Santiago porque él es muy pragmático, muy frontal. Estamos en un taller, así que bueno, estamos compartiendo una charla. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvar esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimentos diarios. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse. Pero no le da lo necesario para satisfacer ese cuerpo. ¿De qué servirá? Dice Santiago. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, por tanto está muerta. La transformación de misiones y ciudades es posible. La influencia del Evangelio cuando llega es visible porque existe una transformación natural. Es evidente porque el poder es imparable. El poder de Dios desarrolla, la fe desarrolla y transforma lo que está a nuestra vuelta. Es, no hay otra salida. Así es la esencia de Dios cuando llega a nuestras vidas. Por eso cuando Dios transforma nuestros corazones, también transforma sociedades, también transforma comunidades, transforma el Evangelio de Jesús, nuestro mundo. ¿Cuántos dicen amén lo que están por ahí? No los escucho. Así que es importante mantener la actitud y el carácter para que esto realmente sea una realidad en nuestras vidas. Por eso el Evangelio de Jesús tiene el gran poder de llegar a todos a través de misioneros, a través de hombres y mujeres que están dispuestos a dejarlo todo. Para hacer la misión es importante comprender la cruz de Cristo Jesús. Cuando tú comprendes la escena de la cruz del Calvario, pues entonces podrás comprender cuál es tu misión en esta tierra. Es una cruz transformadora, es una cruz que no me deja indiferente, es una cruz que me hace dar el primer paso, es una cruz que me hace dejar las cosas, es una cruz que realmente me define el propósito que Dios tiene para mi vida. Número uno, difícilmente seremos indiferentes al llamado cuando comprendemos la cruz de Jesús. Número dos, difícilmente buscaremos solo algo para nosotros cuando comprendemos la cruz de Jesús. Ya no somos egoístas, nos prestamos, nos ofrecemos. Y número tres, difícilmente seremos el centro de atención, porque toda la atención obviamente pasa por Dios y mi prójimo. Amar a Dios y amar a las personas, servir a Dios y servir a las personas, fantástico. ¿Cómo me identifico con estas palabras? ¿Cómo deseo en mi corazón que cada uno de ustedes también pueda ahora ir pensando? El desafío que es comprender la cruz de Jesucristo. Cuando la comprendemos, comprendemos la misión de Dios, que fue enviar Jesús para que todo sea transformado. Y de hecho, lo es. ¿Y sabes qué? Y tú eres parte, junto conmigo, de esta gran obra que tenemos por delante. Así que déjame pasarte a dar alguna dirección relacionada con la obra misionera, la misión que tenemos por delante. Y he ocupado, porque sé que lo vas a recordar mucho más fácil que estadísticas misioneras y que realmente, bueno, todo lo que el mundo aún necesita. Y te puedo llenar de un montón de informaciones que la puedes buscar por internet. Obviamente honramos la iglesia perseguida. Honramos que tenemos muchos pastores y líderes hoy presos en distintos países del mundo, limitados por causa de la fe de Jesucristo. Tenemos toda una iglesia que gustaría estar libre, pero está en confinamiento, no hace un año como nosotros, sino hace muchos años, por causa del Evangelio de Jesús. Así que es muy importante razonar y meditar sobre la palabra de Dios para que tú puedas guardarla en tu corazón, ¿ok? Y quiero ir por ahí, con un ejemplo muy práctico y muy básico también. Le he titulado a esta segunda parte de estos minutos que me restan a el muchacho de los mandados. No sé, en algunos países le dicen el chico de los mandados, aquel que anda en moto y que te hace el mandado de un restaurante, que te lleva los medicamentos, que anda bajo la lluvia, el muchacho de los mandados. Así titulé en parte esta charla que tengo contigo. Y la base está en Samuel capítulo 17, primera de Samuel capítulo 17. Y obviamente estoy relatando la vida de David. Sí, el muchacho de los mandados. Él fue un muchacho de los mandados. Dice el 17, el versículo 17 del capítulo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo le va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de La con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones, agarró la moto, se puso el casco, se puso los lentes y salió a camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones, me imagino al frente de la trinchera que tenían por ahí. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó la carga al cuidado de un encargado de las provisiones y corrió para ver qué se pasa. Me encanta el espíritu de David. ¿Qué está pasando? Esta curiosidad que tú tienes que tener como la que yo tuve cuando recibí este deseo de poder llevar la palabra de Dios a otros en el mundo. ¿Cómo lo hago? La curiosidad de dónde me preparo, la curiosidad de qué hay que hacer, la curiosidad de hacer un pasaporte, cuando en aquel tiempo los pasaportes devoraban meses y meses. Lo hice. Ese tipo de curiosidades que se despertaron sin saber cómo realmente surgían en mi mente. Así fue David hasta el frente y corrió las filas para saludar a sus hermanos. Observa esto. Y mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo Digat, salió de entre las filas para repetir lo que días y días estaba repitiéndoles, desafiando al pueblo de Dios. Y termina el verso 23 diciendo, Y David lo oyó. Y me encanta esto porque el hecho de oír algo diferente me tiene que movilizar y no ser el mismo. Tengo que buscar algo y identificar esa voz, la voz que oprime, la voz que se opone, la voz que realmente viene para direccionarte en otras cosas que no son las cosas de Dios. Y David oyó claramente esa voz. Por eso quiero darte cuatro principios para que puedas transformar tu mundo en la misión que Dios tiene para tu vida. ¿Estás listo? Principio número uno. Abraza el desafío de la obediencia. Qué bueno el desafío de la obediencia. David, tienes que dejar las cosas y tienes que llevar esto para tus hermanos. Y David podría haber dicho, pero mira, no tengo con quién dejar las ovejas. Soy el mejor pastor que existe en la zona. He matado leones y he matado todo tipo de animales. Así que, ¿a quién podré dejar las cosas? Él no dijo, no, aquí estoy bien, estoy conforme con lo que tengo, mi grupo, mi gente, mis ovejas. Ellas se escuchan cuando canto, ellas se escuchan cuando entono alabanzas a Dios, ellas están ahí conmigo. Así que, es mi gente, es la que tengo. No puedo ir. Por el contrario, David dice, cuenta conmigo. Tomó la responsabilidad de dejar las ovejas, dice la Biblia, a otro pastor. Le dice, bueno, mira, cuídalas y cuídame de aquella oveja que es media rebelde. Cuídame de aquella que anda siempre por el costado, por el borde. Cuídamelas, por favor, porque tal vez, no sé si regresaré, pero cuídamelas por en cuanto, por el momento. Sin saber, David tenía un propósito de Dios muy cerquita. Por eso te digo que la obediencia trae realmente recompensa. Delante de tu obediencia está tu propósito. Por eso es importante poder movilizarte cuando tienes un llamado, poder realmente abrazarlo y caminar y decir, me identifico con esto, voy a dejar lo que sea necesario que tenga que dejar, y poder abrazar lo que Dios tiene por delante. Un día, todo cambió. Un día, para David, todo se transformó. Un día recibirá las instrucciones y un día vas a abrazar la obediencia y ese día podrá ser tu día. Nunca sabemos lo que puede traer la marea, pero lo que trajo para la vida de David fue algo completamente relevante, algo firme, algo lleno de vida, algo que transformó sus corazones, algo que transformó lo que vendría por delante. Esto es algo que me inspira realmente mi corazón. El Padre sabe y cuando el Padre da instrucciones conviene que nosotros podamos obedecer. La obediencia es uno de los principios más preciosos. Nunca imaginamos con Laura poder estar en este lugar, que desde aquí, desde Portugal, abrazar una nación como esta, nunca imaginamos. De hecho, podía haber estado en España, que hablo mejor español que portugués. Pero por el hecho de ser obedientes, nunca imaginamos lo que Dios tenía preparado para nosotros en este país. Y desde aquí, para el mundo. Y yo creo que la obediencia realmente recompensa. Por eso, si hay algo en tu corazón, una carga, un llamado, un pesar por algún pueblo, por algo que está en tu vida, pues cumple, levántate ahora y abraza lo que Dios tiene preparado para tu vida. Número dos, ¿estás listo? Para transformar tu mundo, tienes que entender, y escúchalo bien, no importa dónde estás, sino con quién estás. Por eso te digo a ti, tú puedes decir, pero yo no estoy en África, o no estoy en India, o... No, 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 es dónde estás. Y no importa eso, es con quién estás. Porque cuando tú entiendes con quién estás, tienes seguridad, tienes realmente propósitos, ganas, fuerza y coraje. Por eso David sabía con quién estaba. Cuando escuchó esa voz, David sabía quién estaba con él. Esta voz que viene, que predomina, que dice no se puede, que dice estás loco, o que estás solo en este proceso. Los propios hermanos le dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? Lárgate de este lugar. ¿Ok? Así dice la Biblia, en el verso 20. Eliab, hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, y se puso furioso con él, le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? Uy, uy, cuántas veces escuchamos esto. ¿Qué haces tú aquí en este lugar? ¿Y tú quién eres? A ver, ¿quién es este? Y lo buscas en Instagram. ¿Quién lo sigue? Pero no lo sigue, ni la mamá lo sigue. Pues no te importa. Ese tipo de voces, no te ligues a ellas. Abraza y camina por delante, porque Dios tiene algo preparado para tu vida. Está la voz que tenía, la convicción de la voz que él tenía. Estábamos en África con Laura, y recibimos por primera vez realmente la información que estábamos en un golpe de estado, donde las balas y armas estaban a nuestra vuelta, donde nunca habíamos sabido ni entender lo que se trataba en un golpe de estado africano. Y ahí estábamos sentados debajo de las ventanas y los tiros y armas por todos lados. Lo escuchamos. En un momento me puse a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero algo me dijo en mi corazón, no importa dónde tú estás hoy, lo importante es con quién tú estás, y yo te voy a libertar, y yo te voy a cuidar, y nada te va a suceder. Dios fue fiel, nos protegió, nos guardó, como guardó a muchísimas personas en ese tiempo. Amigo, cuando tú estás con Dios, no importa dónde tú estás, no importa, África queda a la vuelta de tu casa, África queda a la vuelta de tu negocio, África queda a la vuelta de tu empresa, tengo el corazón de servicio, las personas necesitan hoy encontrarse con este Dios, y tú eres la persona para poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene. Por eso, no importa dónde estás, lo que importa es con quién tú estás. Amén. Esto es fantástico en toda la misión, es importante eso, porque te va a ayudar a perseverar y a entender que en los momentos más difíciles de tu vida, tú sabes con quién tú estás. Este Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, no se va a esconder, ni te va a abandonar, te va a decir, estoy contigo, no desistas, tengo un plan para tu vida, levántate de donde estás, porque el propósito con tu vida ainda aún no terminó. Se me mezcla el español con el portugués. Número tres, mirando por medio de la fe, para transformar las cosas hay que ver por medio de la fe, fue así lo que sucedió, dice el verso 46, Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y hoy mismo las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Hoy mismo, hoy mismo tenemos este desafío por delante. Y me gusta esto, dice Dios los entregará en nuestras manos. David se identificaba con todo el pueblo. David no dijo tú te vas a entregar Dios en mis manos. No, no, no. La obra no era solamente de Él, no estaba en Él. Había todo un propósito, por eso es importante realmente reconocer el sentido de pertenecer nos da autoridad. David sabía a quién pertenecía, tenía un propósito, sabía cuál era su Dios, sabía cuál era su pueblo y sabía cuál era su misión. Y lo que estoy diciendo es ver a través de la fe es con qué y cómo declaró cortar la cabeza a Goliat con cuatro piedras. Era casi imposible. Él ya estaba viendo que la espada del propio enemigo era necesario para poder avanzar y cortarle la cabeza. O sea, tenemos que ver por medio de ojos de fe y espero que Dios despierte tu vida a través de este taller en la fe, en la misión, en reconocer con quién estás, en la obediencia. Y los planes que Dios tiene para tu vida son eternos. David declaró abiertamente, levántate porque voy a cortarte la cabeza donde quiera que tú vengas. Así que tú vienes, ahí estaré contigo. Para terminar, número cuatro, el sentido y es importante en la misión, tener un sentido de urgencia, de urgencia. Hoy es importante, hoy es el momento, hoy es la oportunidad para dar tu vida al Señor y hoy es la oportunidad para decirle, Señor, eme aquí, cuenta conmigo, quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Quiero estar hablando lo que es posible y no quiero estar del lado de los que dicen que es imposible, que es una locura. Me encantan los locos cristianos porque son ellos los que transforman el mundo. Gracias a Dios por sus vidas, los que han dejado todo, los que han creído en Dios y en la transformación que Dios tiene. Este número cuatro, sentido de urgencia, que es parte del proceso en tu vida. Dios no busca soñadores, busca realizadores de sueños y yo creo que seremos la generación que llevará el sueño que Dios puso en nuestros corazones a las naciones de la tierra. Lo creo, lo creo y lo declaro, que esta generación que me está escuchando hoy en este día será la pionera, la que se levantará, la que criarán movimientos y grandes movimientos transformadores y que en todos los campos de esferas, en todas las esferas de nuestra vida social, se levantarán líderes que nos ayudarán a transformar el mundo de muchas personas. Y concluyo con esto. La misión no está edificada sobre los dones y talentos de unos pocos, sino sobre el sacrificio de muchos. El impacto de una misión se hace visible cuando cada individuo entiende que fue elegido por Dios para impactar a otros. En 2 Corintios capítulo 5, verso 20, podemos leer que somos embajadores de Cristo y que Dios hace su llamado a través de nosotros. Ser embajadores quiere decir que somos los representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios te eligió para que seas su representante. Tú y yo le representamos a nuestro Dios en el medio de esta temporada. Es para eso que estamos aquí en la tierra, para transformarla y que realmente el reino de Dios sea parte esencial donde pisamos nuestros pies. Tú y yo tenemos un llamado independientemente de quién eres, de lo que hayas hecho. Dios te eligió y te nombró embajador suyo para que realmente lleves la gloria de Dios a las naciones de la tierra y todas las esferas de las sociedades sean transformadas. Tú y yo llevaremos esta carga y este mensaje tan poderoso que todo el mundo hoy pueda escuchar que hay esperanza en Jesucristo. Tenemos esta responsabilidad, esta responsabilidad. Y yo espero realmente que en este taller puedan haberse despertado alguna luz en tu vida, en tu corazón, que pueda haber provocado inquietación en tu ser y que los próximos pasos sean pasos de grande, grande poder en tu vida. De ver Dios cerca de ti, de obedecerle, de realmente entender quién está contigo, de abrazar fuertemente la misión y de realmente provocar una transformación donde quieras que tú vas. Creo que el poder de Dios, no tengo duda, va a abrazar esta generación, va a soplar sobre toda ella y nos va a ayudar a que su nombre sea más conocido en nuestro mundo. ¿Estás pronto? ¿Estás listo? Déjame orar por ti. Quiero expresar mi corazón delante de Dios para que puedas tomar una decisión en este día y decirle, Señor, en mi aquí, aquí estoy. Pronto para hacer sal y luz. Oramos juntos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo esta gran generación en todo el mundo quien está viendo este video. Señor, que tu Espíritu Santo lo pueda separar para que sean transformadores por donde quieran que caminen y que estén. Gracias por este tiempo. Bendigo este congreso. Bendigo sus líderes. Y bendigo lo que viene por delante en cada joven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Gracias.